bienvenidos a rachel román recetas hoy vamos a preparar unos tamales dulces con mucho sabor a piña y estoy utilizando en esta ocasión masa para tamales de la que compramos en la tortillería vamos a ver qué es lo que se necesita para prepararlos hoy mismo aquí tengo ya los ingredientes listos y vamos a comenzar con la masa esta es masa seca masa quebrada de la que se encuentra en la tortillería y es para tamales un kilo son aproximadamente 6 tazas también vamos a utilizar 300 gramos de manteca vegetal son aproximadamente una taza y media puedes utilizar manteca de cerdo o mantequilla vamos a agregarle azúcar al gusto yo le agregué a esta cantidad de masa dos tazas y media recuerda que se tiene que sentir ligeramente más dulce para que cuando estén cocinados estos queden perfectos de dulce vamos a agregarle dos latas de piña en almíbar o bien pueden ser 800 gramos de piña natural y si es piña natural le va a dar muchísimo más sabor vamos a agregarle también media taza de el almíbar de la piña o puede ser el jugo de piña o moler piña y licuarla y obtener media taza y es lo que le vamos a estar agregando a la masa también vamos a agregarle para que queden bien esponjados estos tamales una cucharadita de carbonato y dos cucharadas de polvo para hornear y una pizca de sal para potenciar el sabor en estos deliciosos tamales dulces esponjaditos y bueno esto es todo lo que se necesita ya opcionalmente unas pasitas aquí tengo por supuesto 17 hojas para tamales estas las vamos a llevar a hidratar con agua caliente y opcionalmente vamos a agregar colorante vegetal comestible amarillo este es amarillo huevo y es en polvo vamos a comenzar agregando el carbonato y el polo para hornear para incorporar con la masa seca y agrega también la pizca de sal y vamos a comenzar mezclando estos ingredientes secos agregaremos también toda la manteca y vamos a agregar parte del azúcar si gustas puedes agregar aquí dos tazas para comenzar y ya vas probando a tu gusto aquí voy a agregar una cantidad de azúcar aunque después le agrego las dos tazas y media al final ya que tiene que quedarte más dulce de lo normal luego voy a estar agregando aquí el colorante vegetal en polvo y para que se incorpore muy bien yo lo que hago es agregar un poco de líquido del jugo de la piña y vamos a comenzar a mezclar ya que el azúcar y la manteca van a comenzar a darle esa humedad a la masa y así no se nos vaya a pasar de líquido cuando le vayas a agregar lo que es el jugo vamos a agregar toda la piña porque ésta va a comenzar a soltar el jugo y la masa irá tomando una consistencia donde solamente va a necesitar media taza de jugo o puede ser hasta menos o hasta más así tú vas sirviendo pero te voy a mostrar la consistencia que te debe de quedar yo la verdad es que le agregué media taza nada más porque con la piña sobre todo si es piña natural va a ir soltando todo su jugo cuando tú estás mezclando y está aportándole todo su sabor entonces vamos a estar mezclando y aquí como que siento que hace falta un poco de colorante amarillo pero recuerda que esto es opcional y completamente al gusto entonces voy a agregar un poquito más para incorporar y tengan ese color amarillo pues de la piña y ya que tiene esta consistencia mira solamente incorporé muy bien esto me tomó unos cinco minutos a lo mejor más o menos y mira se ve así muy cremosita y se siente muy esponjadita la masa no tuve que amasar mucho solamente se incorpora todo muy bien y como te comento por la piña suelta todo su jugo y van a quedar deliciosos estos tamales aquí ya están listas mis hojas que previamente estaban remojadas en agua caliente por unos minutos ya después vamos a quitarles el excedente de agua y ya están listas para comenzar a hacer los tamales colócale la cantidad que desees estos tamales van a salir gigantes entonces pues puedes hacer los más pequeños yo hice 18 tamales con esta cantidad de masa pero son tamales gigantes fácilmente puedes hacer unos 25 tamales de tamaño mediano vamos a ir asegurándonos de que todo todos los tamales lleven fruta ya que puede quedar en la parte de abajo y al final de cuentas no todos llevarán piña entonces asegúrate de mezclar bien de ir agregándole a todos todos los tamales pues la piña para que no te quede ahí toda en el fondo del refractario yo voy a reservar una cantidad de masa y al final voy a agregarle pasitas voy a incorporar y pues ya posteriormente iré formando los tamales y aquí está ya todos los tamales terminados son 17 tamales de tamaño gigante fácilmente puedes sacar 25 medianos aquí está ya mi vaporera con agua hirviendo y voy a ir colocando todos los tamales para así estos comiencen a cocinarse los vamos a dejar ahí por una hora no destapes la vaporera antes de 50 minutos vamos a tapar y podemos colocar todas las hojas encima de los tamales las hojas que te hayan sobrado y ya luego vas a tapar la vaporera déjala ahí por 50 minutos y es cuando vamos a venir a revisar pasados esos 50 minutos yo destapo la vaporera y mira aquí están las hojas que le coloqué y vamos a ir sacando un tamal si este ya se desprende de la hoja estará listo y podemos apagar la vaporera que aroma tan delicioso y ve nada más este tamal están riquísimos ya se desprende muy bien de la hoja están listos si estos aún se ven como que se pegan mucho en la hoja tienes que dejarlos unos 10 minutos más ve nada más la fruta que ha soltado todo su sabor todo su jugo y están esponjados así calientitos están exquisitos ya para finalizar y con mucho cariño voy a presentarlos para ti en esta canasta y vamos a ir colocándolos así para que ya te los presente al final nos quedaría pues ya este es el resultado un tamal bien esponjado delicioso con mucho sabor y pues lo voy a partir para que te animes a prepararlos y de verdad que el sabor está riquísimo si a ti te gusta la piña pues esta receta es perfecta si nunca los has elaborado te invito a que lo hagas y quiero aprovechar este momento para invitarte a mis redes sociales instagram facebook y si aún no te has suscrito a mi canal en youtube te invito a que lo hagas recetas cada semana y pues bueno ya llegamos al final espero que hayas disfrutado mucho de esta receta y si fue así no te olvides de regalarme un me gusta cuídate mucho y yo te saludo en la próxima receta adiós pero espérame aquí te voy a mostrar cómo es que quedaron los tamales con pasitas mira deliciosos pues ahora sí que tú decides si le agregas o no pasitas hoy vamos a preparar una receta de tamales sabor fresa con harina de maíz o mejor conocida como maseca quedan súper esponjocitos deliciosos y lo mejor de todo es que se preparan súper fáciles y son todo un éxito espero que disfrutes mucho de esta receta yo estoy lista para comenzar con los ingredientes y la elaboración muy bien aquí tengo ya todos mis ingredientes vamos a necesitar de dos tazas de harina de maíz la marca que tú consigas yo estoy utilizando maseca necesitamos media taza de manteca vegetal que también puedes sustituir por manteca de cerdo y una cucharada de esencia de fresa le agregaremos una lata de leche condensada y un poquito de azúcar extra por si hace falta esto ya será a tu gusto el dulzor de los tamales también leche fría aquí yo tengo una taza y media pero en esta ocasión yo le agregué una taza y un cuarto puede ser que le agregues un poquito más esto va a depender mucho de la harina entonces ve agregándola hasta obtener la consistencia que te muestro a continuación le agregaremos también una cucharada de polo para hornear y media cucharadita de bicarbonato opcionalmente una taza de pasas y también colorante vegetal amarillo o color rojo este será completamente opcional y por supuesto hojas para tamales las necesarias estas las vamos a estar lavando y vamos a colocar en agua caliente para que se hidraten ya que hemos terminado de mezclar todo el batido para comenzar a elaborar los tamales a un tazón voy a agregar las dos tazas de harina de maíz yo estoy utilizando maseca pero puede ser cualquier marca le agregamos el polo para hornear y también le vamos a estar agregando el bicarbonato de sodio vamos a incorporar todo lo seco con la ayuda de un globo o de una espátula si vas a hacer una cantidad más grande también puedes usar una batidora de mesa vamos a mezclar correctamente los ingredientes y ahora sí vamos a agregarle toda la lata de leche condensada y también puedes sustituir por azúcar si no quieres agregarle pues la lata de leche condensada puedes sustituir por azúcar esto será a tu gusto vas a ir probando y le vas a ir agregando conforme vayas viendo que va quedando perfecto a tu gusto después le vamos a agregar la manteca vegetal también puedes sustituir por manteca de cerdo agregamos toda la manteca esta debe de estar a temperatura ambiente ya que hay personas que la guardan en el refrigerador es recomendable que esté a temperatura ambiente para que se incorpore correctamente a todos nuestros ingredientes ahora agrega una taza de leche vamos a incorporar y ya iremos viendo si hace falta más líquido para irle agregando la maseca va a comenzar a hidratarse y va a comenzar a secarse entonces tenemos que ir agregando más leche hasta obtener la consistencia deseada este ingrediente lo dejo a tu elección yo sí le voy a agregar colorante vegetal color rosa para que tenga un tono pues de la fresa el tono rosa yo estoy utilizando este colorante en gel que encuentras en cualquier supermercado bueno vamos a incorporar ahora sí le iremos agregando más leche conforme vayamos viendo la consistencia ahorita te muestro cómo tiene que quedarnos aquí como se ve muy pálida voy a agregarle más colorante vegetal también puedes agregar el tono amarillo para estos tamales y quedarán súper bien o incluso omitir ahora le vamos a agregar el saborizante que es de fresa también puedes cambiar por cualquier otro y vamos a agregarle una cucharada qué delicioso aroma tiene este saborizante está riquísimo y tiene un aroma muy intenso a fresa y vamos a incorporar incorporar y ya tendremos la consistencia ideal para estos tamales para que nos queden bien esponjaditos yo le agregué en total una taza y un cuarto de leche hay veces que le he agregado hasta una taza y media pero esto va a depender mucho de la harina que se está utilizando también vamos a retirar el globo ahora limpiamos el tazón y para asegurarnos que todos hay incorporado correctamente bien y esta será la consistencia queda espesito y como toque adicional le agregaremos pasas voy a agregarle aproximadamente una taza de pasas esto ya será al gusto vamos a revolver y ya estará listo nuestro batido para comenzar a hacer nuestros tamales y llevarlos a cocinar en una vaporera aquí puedes probar de dulce si sientes que le hace falta tiene que quedarnos ligeramente más dulce para que los tamales queden perfectos cuando ya estén cocinados yo le estoy agregando una cucharada colmada de azúcar aproximadamente para que los tamales queden perfectos de dulce recuerda que esto ya es al gusto y listo amigos ahora si comenzamos con la elaboración de los tamales las hojas ya debieron de haberse hidratado en agua caliente o agua tibia por un rato para que estén suave aquí voy agregándole la cantidad al gusto a cada hoja yo voy a sacar unos tamales grandes de esta cantidad de masa pueden salir 12 tamales medianos pero como estos van a ser grandes nos van a rendir para menos tamales pero esto recuerda que ya es a tu gusto en este momento ya tiene que estar la vaporera con agua calentándose para llevar los tamales a cocinar tú puedes hacer una cantidad más grande si gustas si los vas a hacer para negocio quedan perfectos súper ricos y te quedarán a la primera vamos a ir colocando si gustas puedes utilizar una vaporera más pequeña o también hacer más tamales para así poder llenarla y poderlos ofrecer a tus clientes para la venta quedan súper deliciosos y bien esponjaditos resultados garantizados te va a encantar esta receta y bueno los vamos a dejar ahí con fuego en medio vamos a tapar en esta ocasión por 40 minutos puede ser que si haces más tamales te lleve más tiempo y como estos son muy poquitos tamales se cocinan súper rápido pero si vas a hacer más cantidad puede ser que tengan que estar en el fuego una hora un poquito más todo va a depender de la cantidad de tamales que tú estés haciendo en esta ocasión por 40 minutos vamos a revisar ya los tamales tienen que estar bien cociditos y ve nada más que riquísimos están esponjaditos tienen un aroma exquisito y están espectaculares simplemente deliciosos esponjaditos perfectos para acompañar con un vaso de leche fría o bien con una taza de café están deliciosos espero que se animen a prepararlos amigos aquí tienen ya la receta esta receta es infalible súper fácil te quedarán a la primera y el sabor y el aroma están exquisitos te voy a dejar más recetas de tamales dulces en la cajita de información igual de fácil y deliciosos para que los elabores muy pronto no olvides etiquetarme en instagram si haces esta receta gracias por todo tu apoyo no olvides también suscribirte a rachel roman recetas en youtube y yo te saludo en la próxima receta amigos cuídense mucho adiós adiós